Muy buenas tardes, mi cosita. Hoy es martes y mañana vais a ver el día 2 de mi viaje a Turia y a Galicia. Bueno, este golpe os voy a poner el viaje, bueno, la visita a la Universidad Laboral de Gijón, que fue construida en los años 40, en 1940 del pasado siglo. Bueno, pues después de allí nos fuimos a un mirador, fuimos a un mirador y estuvimos viendo buenos paisajes, muy bonitos. Lo que pasa es que yo estoy segura de que grabé, pero no encuentro los vídeos por ninguna parte. Como llevaba la cámara pequeñita, es bastante sensible, lo mejor le di y no grabó, no estoy segura de caso, pero no encuentro los vídeos. Pero bueno, aparte de ahí nos fuimos luego a dar unas vueltas por Gijón, a conocer sobre todo el centro de Gijón, el centro histórico y la playa de San Lorenzo. Y luego después nos fuimos a beber sidra, que estaba bueno, el sidra hay que hacer así y luego con el vaso, ¡pah! todo tienes que beber de golpe. Pues nada, y luego por la tarde nos fuimos a Vigo y en Vigo nos cayó un tormentazo de la marinera. Pero bueno, eso no lo grabé, porque a lo lloviendo te vas a poner a grabar, pero bueno, alguna cosita sí que grabé. Y nada más, espero que os guste y que disfruten de mi viaje tanto como lo he disfrutado yo. Y nada, sigo diciendo lo mismo, muchísimo trabajo lo que llevan estos vídeos, todavía tengo que seguir editando los otros, que hoy me voy a empezar a poner ahora mismo en cuanto ya termine de este, porque solamente me queda poner el trocito este y luego ya sigo. Pero bueno, sin nada más, quiero mandar un beso a todos mis suscriptores, a todos mis seguidores, a los de siempre, a los de siempre y a los que estén por venir. Muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿No te vas a poder ir acá? ¿Nos quedáis con la boca abierta o qué? ¡Madre mía! ¡Venga! ¡aaa dra La boca abierta! ¡Que terminemos rápido! ¡Uy! ¡Uy! ¿No? ¿Apuntamos otros días más aquí, ya está? ¿Cómo quedais? ¿ proprio esto? ¡Venga! que ha venido para acá, la foto luego, venga. Madre de la boda de la boda de la boda de la boda. Madre mía. En los años 40 este edificio. No vea el poderío. Madre de la boda. 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 ¡Gracias! 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 Es una de las ciudades que más esculturas a pie de calle tiene. Y por cada paso nos vamos a encontrar conmemorando a algo. al deporte, a oficio, a artistas, a políticos, incluso a sabudiales, tiene su profesora aquí. Sin embargo, el recorrido lo vamos a desayar. Oredor no es la capital, la ciudad, aunque es la capital de Cristi Cladón, no es la más currada. La más currada, ya hemos dicho, es el hombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, , , , , , , ,